Saludos a Santa Giorgia Saludos a Santa Giorgia Saludos a Santa Giorgia Saludos a Santa Giorgia Saludos Saludos a Santa Giorgia Saludos also Saludos a Santa Giorgia ¡Gracias! 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 Ese es el sonido tanival, el sonido amás sublime de con muchito a la vez. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Ya llegamos! ¡Gracias! 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 ¡Te llevaste todo! ¡Lancha licuadora! ¡Te llevaste todo! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Es la segunda vez que trabajo contigo! ¡Perro! ¡Gracias! 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 los que le bajan a las novias a sus novias toda la gente transaccional aquí, buenos a mi compadre saludos especiales en el vecino que necesita su opinión hay que seguir a la gente vamos los padres se acostaron los piscoleros los vientos negros se juntaron y bueno, parece ser que está todo listo buenos días y ya, está listo sonido pirata vámonos hasta el escenario donde está listo y preparado sonido pirata ya llegamos ya llegamos sonido pirata Brandon todo listo ya la gente hay desde hace mucho tiempo pero hoy en esta noche en esta noche tus ojos oídos mente y corazón serán cautivados con la frecuencia exacta desde el barrio de los sonidos los león guanajuato méxico sonido pirata son 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 pirata lo que tiene unidad corazón sencillez alegría grama le seo son pirata son pirata son pirata comenzamos comenzamos bueno mis amigos buenas noches a toda la gente que el día de hoy nos está esperando queremos darle las gracias a toda la organización que nos hizo el ron de milanos del gordo de toluca y estamos el día de hoy celebrando un aniversario de simio loco del día de hoy felicidades hoy en ese aniversario simio loco de parte del sonido pirata queremos dar las gracias a toda esa linda gente que sigue dándonos de sus muestras de cariño el día de hoy en ese sitio en ese lugar gracias por ahí también al sonido más humilde de toluquita la bella sonido talibán que nos damos la oportunidad de estar trabajando en su producción el día de hoy mira nomás se va un brazo de patrán se va para que se va toda la gente que el día de hoy nos está acompañando porque ya llegó el mocho la porra te saluda mi mocho ahí está mi mocho para que no digas que hace frío llegó el chaputín colorado también que trae la manita de puerto ya llegó hasta el papá del mocho ya llegó la chica del pedo blue a ver chaputín ya llegó la mujer de tus sueños chaputín que se arme la rueda por favor aquí adelante por favor chica blue que se arme la rueda por favor que ya vamos a empezar a grabar a ver mi bochito que se arme la rueda papacito que estamos de fiesta el colo de toluca para su señor padre que está con nosotros su esposa y ya llegó publicidad del chino chino saca las playeras papacito chino que se arme la rueda que se arme la rueda que se arme la rueda señores que se arme la rueda voy a ir en la cárcel acacia acacia vamos a empezar ya que tengo el camin somebody loves entoncesml en mixed gängo un guesón para el inicial de vida para la placeraz tenemos que siempre la rueda ¡Suscríbete! ¡Ya salvo la rueda, chino! ¡Acabó! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Todo listo ya! ¡Vamos a bailarla! ¡Feliz aniversario, simbio loco! ¡Vamos, simbio locos! ¡Vamos a bailarla! ¡Con esta canción nos vamos a la bandas unidas! ¡Con los fabulosos primos Salinas! ¡Con la evolución de los mis! ¡Vamos a los otros cruces! ¡Va a la piratería fina! ¡Con Luquita City! ¡Se ve con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca! ¡Y el salón de macho, partera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Mistercito! ¡Para el micro amigo de Chuchito! ¡Para! ¡Querizinha! ¡Querizinha Jiménez! ¡Esto es al Iván y sonido pirata! ¡La chica blues! ¡Toda la banda y zapalapa! ¡Apoyamos simbio locos! ¡Ándale bocho! ¡Ya está bailando el bocho! ¡Eh! 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 ¡Puro cabezero! ¡Puro cabezero! ¡Venga nomás! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya llegó el micro alberos! ¡Allá de campo! ¡Ándale bocho! ¡Póngale sabor! ¡Que te con el vero, 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 vero! ¡Qué ameroso, lidero, piratero! ¡Esto va a ser primero! ¡Ándale, pelo verbo! ¡Ya está bailando! ¡Ya estamos en la rueda! ¡La chica del pelo blue! ¡Diga nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Sabroso! ¡Y ahora más de un! ¡Ya está bailando el papá del bocho! ¡Con el peso! ¡Con el peso del pecho, paloma! ¡El peso del pacho, paloma! ¡Eh! 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 ¡Chino! ¡Vamos a cobañar! ¡A los mismos pocos! ¡Para gobernar! ¡Flores! ¡Para juele! ¡Asa! 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 ¡Echale papá! ¡Vaya! 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 ¡Ya nos acompaña! ¡Saludos para M.N. Swarty! ¡Miradomás! ¡Ya se ha bailado la chica del pelo blue! ¡Miradomí bocho! ¡Y a conciencia la orla de sus zapatos bocho! ¡Grabale, señor! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ya nos acompaña! ¡Un programa para Pandilla de Rompera de Trapalapa! Claro que sí, mis amigos, el día de hoy de esta forma estamos iniciando nuestro set musical para la gente de Trapalapa, apoyándose unidos que, Simeo Loco, para el famoso Ulises Envapel, para Wendy, para el Conejo, para Nancy, para Eva, para Caballeros, para Ojitos Bonitos, Chespirito, para el famoso Caballo Jaquer, que nos acompaña, Hermanitas Coría. Así es que, que sean melaluelo, mi bocho, queremos que sean melaluelo, mi bochito. El día de hoy está en segundo especial para Claudia, Hurtado, para Eddie Hurtado, en exclusiva para el famosísimo, ¿qué? Y las hermanitas, el famoso Caballo, que nos acompaña. A ver, mi bocho, queremos que se prende el cerro para el sonido más humilde de, más humilde de cuajizanza, sonido, cuachaquero, cuarachero, 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 que sean con nosotros. Así es que, vamos a bailar, señores, que se prende el cerro, mi bocho, todo mundo arriba. ¡Bien! Bueno más, ¡acabón! Con la sesión exclusiva, que se prende el cerro, mi bocho, todo el visto ya, vamos a mandar un gran saludo para toda la gente que está con nosotros, mi bocho, la porra te saluda, mi bocho, con una situación, cuando tienes a la copa, golpeatela para allá, dale guach. dale guas medio metro ya la que mates ánimo señores que se prenda la fiesta queremos que toda la gente se divierte el día de hoy no le des tanto igual sin querer hoy tranquilo a la cosa vamos a bailar vamos a bailar todo listo ya ah Y ya no vas, sabroso, vamos a ganarla, fue con sonido piranda Sí, loco y el pirata, sí, loco y el pirata Sieve para acá, sieve para acá Eh, 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 eh Ya nos acompaña Ricardo Rosales, cual número uno de sonido pirata Cruz Martí Zapán Ándale bocho, ya se va bailando el bocho, ya se va bailando el papá del bocho Tú sabes que se va para salir Ricardo Rosales, salgo a nosotros, mi famoso Simio Loco, feliz aniversario Maricante y Alejandro que se aman Mira nomás, ya nos acompaña, baila su dueño, baila su dueño, baila su dueño Como dice España del 97 Ya vamos, ya vamos Andele papá, eh, 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 con pirata, con mi bollo Todo el mundo arriba, esa mano arriba, eh, 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 eh La chica blue, la mano arriba Y a los acompáñanos a los amigos naqueras, todas las familias finosas Desde Calcula, 100% sonido, fascinación y con el Taca, 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 taca Y a los acompáñanos a banda borracha, tracomulco Y a los acompáñanos para el condamnino, para el mar y el dedos El bol del chófalo, para el cháfalo, para el cháfalo y el migo Para Alejandro, a la luna americana Para Jerry, que va a la pirri Eh, 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 bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Y a los acompáñanos a los indobables Atascados a los famosos veros El famosísimo Seca, Marre, Lulú Mira nomás Y a los acompáñanos a los famosos al barrio Gracias, Toluca Con pirata, con el bocho Eh, eh, la chica del pelo fruto Ya se ha huilado mucho Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a alzar las escuelas de Nelly Alzamos a las escuelas de parte de su mamá que vi Para Fanny y su papá de azar 100% pirata Siempre con el taca, 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 taca Vamos a compartir la familia Rodríguez Para que a Feliz Para Raúl Para Saúl Para Fiana Para el que a Paz y Norma Ya no se acompaña Ya no se acompaña Ya no se acompaña Ya no se acompaña Sin ribarra Para Fer Con hollita de rico Vamos a bailarla Mira nomás Mira nomás Qué bonito programa el día de hoy En este feliz aniversario Nada más y nada menos Y mi o loco Queremos que toda la gente Se siga dividiendo De la mejor manera Vamos a hacer una escuelas Para el papá Para los chinos Y sus chalanes Que están con nosotros el día de hoy Grábale Seón Ya está transmitiendo el día de hoy Seón TV Volviendo a las pantallas Ahí está el sonido pirata Para el chino Saca las playeras Chino Vamos a continuar Antes de saludar Mis amigos Ya salimos la rueda Allí en el centro de la pista Queremos que se vea la alegría Jóvenes Ahí está la chica Del pelo Blumi bochito Ya llegó el papá del bocho El chaputín colorado Queremos que te avienes por ahí La manita de puerco Papacito Manita de puerco No Vamos a bailarla Vamos a bailarla Queremos ver las manos arriba Las manos arriba Belupita Eh 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 Viene 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 Para todas las banderas Con bien Score Versos Taca Taca Hein Para allá Para acá Para acá Para allá Para acá Para allá Para acá Ya llegamos Vamos a verla Todo listo ya Ya llegó el mismo palo Todas las familias venites Todas las familias flores Ya llegamos Todo el mundo arriba A correr Ya nos acompaña la familia En finosa Que en este semana nos invita Mira nomás Todas las familias que son de nosotros Todas las familias vengan Con los amigos Con los chicos Con la palma Con la piratería fina Con Luquita City Todas las familias pasantera Para Nelly Mere Para Luquita y Camila Para Luci Mela Para Ron y Sammy Para Nelly Todas las familias se desarrollan La banda y el tele Sonido Bravi Sonido la bestia Mira nomás Tabloso Eh, 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 eh Vaya, vaca Vaya, vaca Ya nos acompaña Para los famosos viejos Del campo del campo Que por qué no sonido pirata Mira nomás Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Hemos sido pirata, en ese sabor, todo listo ya Ya llegó el más sabroso, salido chaca, en blancas, a Dani Blancas Vamos a bailar, ya llegó mi yona, y viene macha a mí Y come a malas, anda, así nos va la racha, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Felicidades a los amigos secas! Y a la niña más 125 aniversario, recién casados Ya llegamos, échale papá Para los que me inserció mal en madres, todo el barrio pobre Chacataco, el pollo y el chino, para coser de rojo en el pecho El coseño, a no le comeco, así lo bailamos Ya está bailando el chaputín, la chica en el pelo blanca arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me avanece, señor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me avanece, señor! ¡Mire nomás! ¡Ya llegó Seón TV! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me avanece, bocho! ¡Me avanece, bocho! ¡Me avanece, bocho! ¡Me avanece! Y el vaso del vikingo, narra Ahí va el vaso del vikingo, mira, mira Seón ¡Seón! Acá está el vaso del vikingo, ya ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegamos! ¡Taca, taca, 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 t Pancho, todo listo ya señores, todo listo ya, para toda la gente que está con nosotros el día de hoy, queremos, a ver mi Bocho, Bocho la porra te saluda mi Bocho, para Pepe, para Pepe, Pepe son, seguro, para Pepe son, a ver, el excesivo amigos, queremos que se prenda el cerro ahí, por favor, chica del pelo bloque, se prenda por favor el cerro, queremos que se prenda el cerro, queremos ver las manos arriba, porque ya estoy grabando según TV, la banda Iztapalapa apoyando al simio loco, que se ven las manos arriba, porque estamos grabando, y mi comadre la cholondrina, está, en sus brazos de morfeo, saludos a la familia Naje de Espinosa, que nos acompaña, así es que mis amigos, vámonos a ver este tema, queremos que toda la gente se divierta amigos, todo mundo arriba, taca taca, taca taca, 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 taca Para Chutis Esboza, ya llegan los Willys Ese sí me loco, ese sí me loco, feliz aniversario Ándale mucho, gracias por la rueda Vaya, 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 vaya Taca, 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 taca Así lo bailamos, todo listo ya Toda la bandera, cumbia, pera, soninera, piramera, payaquera Con el taca, 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 taca Y ahora se acompaña la bandera, para el mante Llegó el conejo, el jaker, para los muertos Llegó su bonita, salen caballos, para el lice Llegó el chiburito, la relanza Llegó hacia los hermanos, vaya Vaya, 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 vaya Taca de bocho, échate el paso del pedito, mi bocho ¡Vaya, vaya, 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 taca, 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 t Toda la bandera cubianera sonidera, que no se lo vayan a la familia Anáquera Rodríguez. ¡Voy confiando! Y el sonido más seguito es Coruquita la Bella. ¡Mirá nomás! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ándale bocho! ¡Aquíéntate el paso del chavito, mi bocho! ¡Eso, eso, 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 eh, 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 eh. ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Mirá nomás! ¡Sabroso! ¡Ya llegamos! ¡Así lo bailamos! ¡Oigo tirada! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ya nos acompaña! ¡San Bartolito! ¡En Provención no nunca nos fuimos a salir? ¡Nos vemos a los 13! ¡El asesino es Mocholo! ¡Machico Malo! ¡Llegó el callequero! ¡Y el pequeño, y el peso! ¡Sabroso! ¡Mirá nomás! ¡Mirá, Vaca! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Así lo bailamos! ¡Vamos a bailarla! Usa una exclusiva para bailar Ya nos acompaña bailar de Iztapalapa Con esa canción tenemos a través de Iztapalapa Baila Soto Rocha Que ya nos acompaña ¡Ánimo mi gente! ¡Grabá, atención! ¡Vaya! ¡Vaya! Ya está bailando el bochito piratero De todos el primero El muy siguiente los sonidos En la Ciudad de México Y la Unión Americana ¡Así lo bailamos! ¡Vaya! ¡Vaya! Claro que sí mis amigos Por supuesto vamos a seguir invitando a bailar Ya está bailando el papá del bocho Chaputín Colorado No te avientes los pasitos clásicos ahí Chaputín Suéltate papá Toda la gente que vino a apoyar al festejado Sí, mi loco Son los bastones Los compañeros sonideros Estamos compartiendo el escenario El día de hoy Y creemos que la gente se divierta el día de hoy Ahí viene la cumbia roja papá Ahí viene la cumbia roja Para todos ustedes también Que nos acompañan En esa noche en ese programa Corregido, ventana Las ánimas de Temito California Ándale bocho Chaputín Colorado Que se ome la ruta El abuelito del bocho ¿Quién es este? ¿Quién? El vagabundo de Nucalpa Yo pensé que era su abuelito del bocho No joda Vamos a bailarla Ahí vivo ocho La chica del suelo Luka arriba Vamos a ponerle sabor Ahí está el men La gente sonido caliván Sonido pirata Vamos a bailarla Ya llegamos Ya llegamos Ya llegaron los Kimbukis Ya llegaron los Kimbukis Feliz aniversario Simbio Loco Ándale chaputín Toma la bandera Cumbia veras a minera Con el taca 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 Todos los amigos de Senado Porque a California Ya llegó el famoso patas Ya llegamos Ya llegaron los chapulines Y la pasacera Para Letty y Geli Para Sam y Gita Para Luz Camila Para Vetecerla La provincia unidos de a mí Ya llegó la bestia Ya llegaron los chapulines Ya llegaron los chapulines Para Luz Feliz Lupita y el pequeño Arison Porque el servicio Royen Y la pasacera Ya llegó la chica Kimbukis Al Moloya del Río Venga ese sabor Ya nos acompañan las chicas Que no ponieron permiso Desde San Miguelito Tonto Hasta ahí se puso Acavón Bravo de Seón Venga ese sabor Asesino Poyono Ese chico malo Ya llegó el callejero Y el pequeño Y el perdón Kimbukis Adidas Por el barrio 13 Toluca Chino Ya llegamos Ánimos señores Que nos acompañan Porque en ese es mi vida Es mi pasión Y Dios necesidad Siente salir talibán De puro corazón Todos los que apoyan a talibán De puro corazón Taca 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 Ánimos de Pepito Corregido Metada La chica del vera Olor Ánimo Ánimo Vida animal Lora La bandera Cumbia Veras La lidera Quien la baila Quien la goza Quien la pista En la brisa Se destroza Ándale mucho Ándale mucho Ya salgo la rueda Ya salgo la rueda Lleve con el Taca 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 El gordo El gordo Toluca Así va Bailamos Ya está bailando la princesa talibana Y hace bailando la princesa Mira todo Taca Taca Ya no se acombaña para mis chamacos El Eo, el Godos, el Chimillona El Chino, el niño Mira la más Para allá, para allá, para acá Échale Pepe, Pepe Torzon Ya no se acombaña para los más locos Ya no se acombaña la Pina, tiene Pina Los chicos con las primas salinas De 80 a 1000 Pinas, sean flores Son Luquita City Es aniversario, Simio Longo Ándale, Ocho Ocho, dos, tres, 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 tres Baila de papá Mira los amigos, enviados les presentamos La cumbia corregida, aumentada, no vamos a ir a menos La cumbia, las ánimas del tempito Enviado mis amigos, vamos a presentarles La canción que ya conocen, la clásica de clásicas Y la gente, digamos, si no la pide Pues vamos a complacerlos Nosotros estamos para servirles Venimos a convivir con ustedes, señores Ándale, Ocho, Ocho, Ocho Que se prende el cerro, papacito Ahí está tu padre, ahí está tu padre, Ocho Ahí está el chaputín colorado La chica del cabello Arriba Toda la bandera Cumbia mera Sonidera Ánimo, señores Queremos que se prende el cerro Todo el mundo arriba Vamos a veranda Es aniversario El chico loco Saludos para Rogelio La camarilla del Carmen y Canejo Ya llegó Mayra El licenciado Vaya, vaca Vaya, vaca Toda la bandera Cumbia mera Sonidera Piratera Vaya, que haga guantera Quien la baila Quien la pasa Y en la pista Ya hacemos la rueda Queremos ver las manos arriba, señores Las manos arriba Eh, 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 eh Eh, eh, eh Vaya, vaca Vaya, vaca Vamos a bailarla Ya nos acompaña La organización Quiero pepar Producción es Angelito Tenancito Mira nomás La organización Que viene Ya sea con nosotros El famoso pecho Así lo bailamos Siempre para allá Siempre para acá Mira nomás Que guarda el mocho Ya llegó mi buen Nacho Con queso El está del sonido long Uh Vamos a bailarla señores Ya está bailando el mocho Ya está bailando Ándale chaputín colorado La chica del cabello blue Arriba Vaya, vaca Vaya, vaca Eh, eh, eh Y ya está bailando el no Ya está bailando eldimensional La lugar